Al Partido Popular le daban siete concejales y yo con mucha humildad, pero sí debo decir que reflexionando con toda sinceridad, entiendo que la figura de Sebastián Pérez es una figura, bueno, ni siquiera está en los carteles de la calle, parece que lo tienen como escondido y es una figura, bueno, pues que va a restar muchos votos al Partido Popular. Yo conozco a muchas personas, algunos por cierto forman parte de mi candidatura, que votaron mucho a partidos distintos, pero otros votaron al Partido Popular en las elecciones nacionales y evidentemente no van a votar al Partido Popular en las elecciones municipales. Eso va a tener su reflejo y de esos siete concejales, extrapolando el resultado de las generales en clave local, creo que el Partido Popular va a quedarse en unos cinco concejales.